Estas fiestas para disfrutar un ratito y para poder pasar un trato agradable. Es incomiable que no pierden las ganas, ¿no? A pesar de la edad, los achaques, no pierden las ganas y ese mantenimiento es fundamental. El mantenimiento es fundamental para todas las edades y para este colectivo más todavía. Sin lugar a dudas, pues tienen ganas, tienen ilusión, pues igual que cualquier otra persona. Ellos aprovechan y toda iniciativa que se ponga en marcha, sin lugar a dudas, nos vamos a encontrar muchísima gente para participar. Como decía el Conferencia, además nos falla. Algunos puntualmente, pero son de los que nos fallan. Sí, sí, son gente que echa un trato muy agradable, que además, pues, afortunadamente disfrutan del tiempo libre y qué mejor para aprovechar el tiempo libre que practicar deporte. Es un hábito muy, muy, muy saludable que le viene bien a todas las edades y, por supuesto, a estas edades más todavía. Es un hábito muy agradable.